día 4 estamos de nuevo aquí son 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 es más tempranito hoy mira son las 5 y 10 ahí está estoy con café igual y la verdad la verdad la verdad tres días solamente y que agradecido es el cuerpo siento una desinflamación intestinal está empezando a deshacerse la grasa abdominal o sea es brutal vale es brutal lo que maltratamos el cuerpo durante un montón de años y lo agradecido que es y como como se optimiza en sólo tres días es increíble así que nada gimnasio ya sabes que abre las 6 voy a estar revisando algunas cositas en el móvil de correos y demás y a las 6 estamos en el gimnasio hoy abdomen y hombro vamos llegados al gimnasio llegados llegados aquí y estamos esperando mira ahora se abre la persiana que la abren a las 6 así que nada vamos a darle duro a entreno de hombros y abdomen ok voy a hacer un videito dentro también y le damos duro vamos bueno vamos aquí pres pres de hombro aquí y luego ya mancuernas y abdomen vale de hombro voy a hacer un par o tres ejercicios no más y de abdomen tres mínimo vale estamos aquí pres de hombro y seguimos vale recuerda que entrenas por mentalidad y la mentalidad afecta a la disciplina y la disciplina afecta al proceso diario y al resultado que quieres vamos bueno pres hecho ahora vamos por aquí eso es de 10 kilos solamente vale vamos a hacer elevaciones laterales entonces ten en cuenta una cosa ten en cuenta que no importa tanto el peso ok la gente va al gimnasio y como idiotas quieren levantar muchísimo peso vale entonces es un tema de movimiento vale la clave está en el movimiento vale tampoco hay que hacer una técnica excesiva vale vamos a ser culturistas pero tampoco vamos a ser powerlifters vale o sea no vamos a levantar de esos pesadísimos vale hay gente y se pone y en los racks y empieza a levantar como un animal vale cuando estás más entreno y tienes más capacidad física pues perfecto vale más posición física pero mientras tanto toma pesos más livianos vale hace un buen movimiento y y cuida básicamente la técnica pero no siendo muy pulido vale pero la clave está en el movimiento no está en el peso vale y ahora mismo por ejemplo estoy aquí voy a hacer elevaciones laterales con los 10 kilos solamente vale pero no solamente vale porque voy a trabajar series más largas no de 15 repeticiones 12 repeticiones 20 repeticiones que trabaje el músculo tienes que notar intensidad en el músculo y intensidad puedes hacerlo con mucho peso y poca repetición puedes hacerlo también con repeticiones vale más repeticiones y un peso más controlado vale yo soy más partidario de esto y más si estás empezando a entrenar ok así vamos a por ello bueno estamos ya finalizando hombro finalizando hombro ya solamente dos ejercicios vale el hombro normalmente es una parte que cuesta bastante de entrenar vale tiene diferentes movimientos no puedes hacer pues hacia atrás hacia el lado hacia arriba empujo etcétera etcétera vale entonces lo importante es ir progresivo vale no quieres hacer en un día lo que no has hecho en tu vida vale eso es importante que lo tengas clarísimo entonces yo he hecho dos ejercicios uno de empujas en máquina y luego uno no de apertura lateral elevaciones laterales con mancuernas y ahora estamos aquí con con bancos y estamos haciendo la rutina de lo que es el core y el actor entonces sigue la rutina que la tienes abajo y si hay alguna adaptación pregúntala en la sala vale preguntar a la conexión que tenemos un grupo que ese es el espacio que tienes para digamos pues adaptar las cosas personalmente y también lo tienes a nivel de el chat mío personal ok si vamos a por ello ok estamos listo entreno hecho y te voy a hablar de algo que probablemente probablemente o no probablemente o no te haya pasado o te estoy pasando ahora empiezas el gimnasio vale y es que te avergüences que te avergüences de ir al gimnasio y no solamente de ir que te avergüences de entrar en el gimnasio vale entonces te avergüenzas de entrar en el gimnasio o te avergüenzas de ir al gimnasio porque la gente te va a ver vale porque no sabes usar las máquinas un montón de porque es que parecen razones pero realmente son razones de las cuales tú te excusas vale detrás y te compras esa esa razón con tal de no ir y lo único que estás haciendo es alargar el sufrimiento de seguirte viendo en el espejo como no te quieres ver vale entonces cuando tú vas al gimnasio la gente no te está mirando la gente está por ella lo que pasa que tu cabeza te está diciendo que la mente que la que la gente te está mirando vale la gente muy probablemente ni te mire incluso te digo más si tienes bastante sobrepeso si estás bastante no rellenito y rellenita a nivel de kilos la gente te admirará la gente va a decir hostia mira este tío esta tía está metiéndole el trabajo esta tía aunque tenga complejos baja autoestima está cambiando su cuerpo está cambiando su cuerpo y primero está cambiando su mente vale entonces importante ese tema rompe el miedo no habrá nadie que lo rompa por ti si estás esperando que yo vaya contigo al gimnasio pues vas a pasar mucho tiempo probablemente y nunca vaya a ser o estás esperando que vaya alguien contigo lo ideal es que vayas tú contigo misma y contigo mismo y rompas ese miedo como se rompe el miedo el miedo no se rompe el miedo se atraviesa vale lo haces aunque tengas miedo vamos a por ello seguimos por este día 4 de 90 let's go ok en casa 7 de la mañana vale y hoy a las 7 y cuarto salgo hacia otro entrenamiento personal de la otra persona que tengo fíjate no estoy aquí con café solo con mantequilla de pasto y aceite de coco y segundo vaso de agua vale aquí lo tienes esto lo voy a ir bebiendo ahora mientras estoy leyendo reflexión ahora solamente tengo 15 minutos y yo podría pensar ostras mira por 15 minutos no leo pero lo importante no es cuánto leo vale lo importante no es cuánta acción lo importante es que pongas la acción que la pongas diaria que el proceso sea diario porque si tú te estás basando en que tienes poco tiempo para hacer esto por ejemplo en este caso la lectura estás dejando que el tiempo que es el evento externo te esté afectando a tu acción y proceso de desarrollo interno diario aunque sean cinco minutos aunque sea una frase aunque sea una palabra con tal de leer y hacer la acción esa palabra esa frase esos cinco minutos que pueden cambiar radicalmente la forma de pensar y una palabra te puede impactar de tal forma que tú ves en esa palabra un sentido una señal porque estás transformándote entonces el tema es no te centres en la cantidad céntrate en la acción aunque sea poca y que sea diaria no hay nada más satisfactorio te lo digo de verdad y es el cuarto día no hay nada más satisfacción tan satisfactorio como poner el trabajo diario y sentir que cumples lo que has dicho y lo que te has planificado así que vamos a la lectura let's go acabo de leer algo y tengo que dejártelo porque es brutal tomar consciencia lo cambia todo el arte de darse cuenta interiormente de uno mismo tan pronto tomamos consciencia de que algunas de nuestras limitaciones son artificiales podemos comenzar a vencer muchas de ellas es decir superar o aumentar tu capacidad pasa por desatarte de todos aquellos pensamientos creencias que tienes acerca de ti que ni siquiera han existido jamás y que otros han sembrado en ti y tú estás cosechando a día de hoy el arte de darse cuenta increíble seguimos bueno amaneciendo nada vamos a darle caña al entreno personal a tope a fondo y después seguiremos por la mañana hoy toca hoy toca grabación grabación del curso de nutrición antiinflamatoria brutal esa información va me encanta y bueno tengo varias varias tareas de trabajo y apuntadas de asesorías personalizadas y demás así que seguimos con el día vale si vas a tu jornada laboral pues sirve a la empresa y al trabajo lo mejor que puedas lo mejor que sepas porque como haces una cosa es como haces todo vale pues tienes que ser siempre igual en todas las áreas si eres excelente con tu familia también tienes que ser excelente fuera con todas las personas vale así que vamos a por ello vamos y estamos por aquí he dejado a mi hijo a la guardería y me ha pasado una cosa brutal una historia acerca de esta gorra del significado de esta gorra que me ha pasado hoy día 15 de febrero 2024 te dejo el vídeo en el enlace por si quieres echar un vistazo vale está abierto en youtube la verdad que es una pasada y también que te sirva de reflexión a nivel de ley de la atracción ley de la exposición vale dos leyes universales que funcionan sí o sí vale así que seguimos lo siguiente que vas a ver va a ser mi primera comida del día tengo hambre ya tengo hambre y vamos a darle a la primera comida del día sólida full proteína full grasa y salud ahí a tope vamos primera comida del día sólida del día 4 de 90 días vale tengo por aquí mira qué espectáculo aprovechando comida de ayer vale de la bandeja de pavo me sobraron cuatro lomos de pechuga que están aquí hechos al horno con queso tres tipos de queso emmental gouda y queso de vaca vale brutal medio aguacate que tenía por la nevera también y aquí tengo un vaso vale con un yogur un yogur de vaca una manzana al horno con piel vale y un puñado de arándanos y canela vale brutal esta primera comida del día tengo un hambre increíble voy a comer hasta esto me va a saciar bien alto en proteína alto en grasa y saciante ok así que vamos a comer y sigo por el día produciendo ahora son las 10 menos 5 de la mañana vale vamos mañana de trabajo hecha son la una por aquí y mira que he comido bastante vale mira que he comido bastante pero vuelvo a tener hambre vale entonces lo que lo que voy a hacer va a ser voy al súper voy al súper tengo carne en casa vale pero realmente me apetece carne roja ok entonces voy a ir al súper a ver qué encuentro de carne que esté bien vale porque se me ha terminado lo que pedí del proveedor que compro online si voy al súper a ver qué encuentro vale carne roja me apetece bueno intentado comprar pues la calidad que he encontrado la mejor que he encontrado he comprado entrecote entrecote ternera no hacía buena pinta envasado ya y unos canónigos que me apetecían bastante vale he comprado también una bebida de de avena y ya está ahora vamos a cocinar que tengo hambre y fíjate el comido la verdad que he comido bastante me he saciado bastante pero tengo hambre lo más probable es que coma pues ahora a mediodía la carne el entrecote a la plancha hay bastante ya verás te lo voy a mostrar ahora y voy a hacer un ayuno como el del otro día vale probablemente ya toda la tarde hasta la noche ya en ayuno solamente a líquidos agua y agua con gas básicamente y algún café vale vamos bueno esta es la carna que he comprado vale fíjate que hay medio kilo aquí vale medio kilito la mejor calidad que he podido comprar vale ya venía envasada a veces hay que adaptarse a las situaciones vale para que veas que también soy flexible no me obsesiono si no he podido acceder al mejor alimento premium que haya podido tener siempre procuro tener lo mejor pero si hay veces como hoy que ostras me apetecía el cuerpo me pide yo he desarrollado tal capacidad de escucharme a mí lo que mi cuerpo necesita para comer que si tengo accesibilidad voy un momento me lo compro y como eso vale he comido hace un rato no me acuerdo ya la hora que he comido la primera comida que te la he mostrado y ahora voy a comerme probablemente estos dos trozos de entrecote de ternera vale entrecote ternera con un poquito de vegetales que me apetecía un poquito de canónicos y un poquito de espárragos vale entonces nada vamos a cocinarlo con mantequilla aquí rom romero y sal vale simplemente con eso me encanta vale el alimento se disfruta si con poca cosa vale así que nada ahora te muestro lo dicho vale segunda comida sólida de este día 4 de 90 y ya he cocinado aquí los entrecotes de ternera vale sale humito nos lleve la pantalla vale lo cocinado con mantequilla con sal y con romero vale y luego aquí unos canónicos de bolsa y espárragos en lata listo vale esta va a ser mi segunda comida y probablemente mi última comida de este día 4 vale tema de horarios vale ves que yo como muy seguido ahora y hago ayuno limpio hasta la mañana siguiente vale en principio si si no tienes otro vídeo con comida significa que estoy ayunando vale igualmente como voy a hacer un vídeo solamente despedida de este día 4 lo vas a ver vale tema de personalización vale era vídeo es que no puedo comer hasta ahora tal cual todo esto todas las preguntas vale que tengas las guárdate las porque las tratamos en la mentoría en grupo vale para compartir con la gente la gente también pregunta cosas que te pueden servir a ti es importante que acudas a esa mentoría donde estás conmigo y entonces resolvamos pues preguntas dudas etcétera etcétera vale vamos a por ello vamos bueno vídeo despedida del día 4 de 90 vale finalmente no voy a comer nada más la verdad estoy súper saciado me siento bien a lo largo de la tarde tomado un café solo y he tomado un café con avena vale he tomado una taza de caldo también y ahora voy a tomar otra taza de caldo importante si tienes hijos aprovecha el horario suyo instaurales el horario temprano de ir a dormir vale yo por ejemplo con mi hijo me subo a la cama las 9 9 y media más o menos y este hábito arrastrado a toda la familia vale mi mujer y demás o sea toda la familia a dormir a horas no tempranas a las horas que se merece el cuerpo para tener un descanso nocturno reparador y ir acorde a lo que es la naturaleza humana que es vivir de día rendir de día y recuperar de noche vale luego piensa una cosa importantísima vale que es cuando tú trabajas la masa muscular vale el estímulo fuerte lo das en el gimnasio pero el estímulo de recuperación y creación de nueva masa muscular de tonificación muscular de músculo fuerte músculo piel erguida piel tersa es en la noche si tienes mal descanso vamos mal vale entonces si tienes hijos aprovecha ese horario y a dormir juntamente con ellos vas a ser ejemplo también vale si no tienes hijos sigue tu propio ejemplo vale porque porque a partir de ciertas horas de la noche lo único que pueden aparecer son vicios pantallas todo el rato viendo redes sociales viendo películas que no te aportan nada viendo novelas viendo x cosa que lo único que aporta que lo único que aporta es picotear vale todas las pantallas azules todo lo que es estímulo a nivel de televisión y el sofá te invita a beber a comer cosas que no son vamos ni mucho menos antiinflamatorios sino más bien al contrario son súper inflamatorias entre otras cosas vale tengo a mi hijo por aquí lo siento entonces tema claro vale no sé qué se ve por aquí voy a poner una bolsa tema claro vale tema de dormir descanso mi segunda taza de caldo a lo mejor hago una tercera y ya nos vemos en el día 5 ok vamos estoy contigo y tú estás conmigo solamente acción y a triunfar juntos somos brutalmente brutales let's go